de la casa de Me Gusta CTV. Es una cantante que quiero que ustedes conozcan porque viene con un género muy bonito, un género, algo cultural que nos identifica a nosotros de la costa. Voy con Valentina Pizcaíno. Hola, Valentina, ¿cómo estás? Un gusto tenerte aquí en Me Gusta CTV. Hola, gracias por brindarme esta oportunidad, de verdad que sí. Nada, un placer, mucho gusto. Mi nombre es Valentina Pizcaíno. Bueno, Valentina, cuéntanos un poquito acerca de ti. ¿Y desde cuándo te diste cuenta de todo ese amor que le tienes por el arte y por cantar? ¿Qué es lo más bonito? Bueno, yo creo que desde que nací ya eso era algo innato, algo que corría por mis venas. Además de que nací también en el departamento del Cesar, en Bosconia, pues ya después me trasladé hasta Puerto Giraldo, Atlántico. Y ahora mismo, donde actualmente resido, acá en Barranquilla, pero no canto desde muy pequeña. Y pues mi proyecto musical, mi propuesta, es desde hace dos años aproximadamente, ya como tal organización musical Valentina Pizcaíno. Bueno, Valentina, cuéntame, ¿por qué elegiste el género vallenato? Nos contaste que vienes pues de por allá, pero ¿por qué el género vallenato y no otro género? Bueno, yo creo porque crecí escuchando esa música, entonces, pues como te digo, es algo innato, algo que fluye, algo que le inculcan a uno. Pues yo creo que a todas las fiestas que iba desde muy pequeña, vallenato, 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 entonces, y además de que también es, este folclore es muy bonito. ¿Cómo es la aceptación del público, Valentina? Te pregunto, en los shows que has hecho, cuando has cantado junto a otras personas, ¿qué te dicen? Bueno, o sea, no es fácil por ser mujer, ya que este es un género en el que abunda mucho el hombre, entonces no es fácil y pues tiene una aceptación chévere porque, como te digo, ser mujer y cantar vallenato, eso, yo creo que es como un movimiento que ha causado mucho impacto hoy en día. Yo no soy la única, detrás de mí y pues referentes musicales está Patricia Terán y nada, es muy lindo hacer parte de una mujer de este género. Claro que sí, bueno, me contabas un poquito acerca de eso, te me adelantabas un poquito la pregunta que te voy a hacer y es, ¿qué ha sido lo más difícil o qué crees tú que es difícil en este género siendo tu mujer? Difícil esa pregunta. ¿Qué es lo más difícil? Pues para mí nada es difícil, más que todo te podría decir es que pues uno, uno que está empezando en este campo de la música, es difícil porque tú sabes que cómo se maneja todo en las redes y eso, entonces uno va tratando, uno va dando pasos y va tratando de que cada vez sea más el público, cada vez uno tenga más seguidores y los seguidores son los que hacen a uno como músico más que todo eso y nada, pero no hay nada difícil, vamos para adelante. Así es. Valentina, cuéntame quién te ha acompañado en todo este proceso musical, en tu carrera, quiénes han sido esas personas fundamentales. Bueno, como todo, mi familia, primero que todo, agarradita de la mano de Dios siempre, pero mi familia siempre ha estado ahí apoyándome, que necesitas, vamos para allá, vamos, yo te llevo, no, de verdad agradecida con mi familia, además de que como te he contado ahorita, la música corre por mis venas porque mi familia también es música, entonces, nada, mis tíos tocan acordeón, en mi familia hay compositores, cantantes, cantantes, acordeoneros, de todo ahí en mi familia, yo creo que si nos juntamos sacamos una banda. Completica. Bueno, y ahora que me cuentas eso me pareció algo muy curioso, o sea, tú escuchabas desde pequeña el acordeón y cantabas. Desde pequeña no, porque como estaba en Bosconia, bueno, cuando venía vacaciones a Puerto Giraldo, era que de pronto encontraba a mi tío tocando el acordeón, mi otro tío cantando, mi tía sí, que fue la que me vio crecer junto a mi mamá, aunque mi mamá no cante, mi tía sí, me inculcó eso mucho desde pequeña, porque me llevaba a la iglesia, a hacer los coros navideños, y entonces, más que todo eso, cantando, más que todo. Bueno, Valentina, vienes con un nuevo proyecto, una nueva propuesta musical, que quiero que le cuentes a todos los televidentes, un mosaico en esta temporada navideña de Navidad del Binomio de Oro, cuéntanos un poquito de dónde surgió esta idea. Bueno, primero que todo, la idea fue mía, yo quise darles un regalo de Navidad, un aguinaldo, a todos mis seguidores, a las personas que me siguen, como todos, siempre estar haciendo música, y nada, pues surgió de esa idea. Entonces, junto con varios compañeros musicales, bueno, vamos a crear, nos encerramos en el estudio, y ahí empezó a surgir toda esta idea, que no solamente es una canción, sino dos canciones. Entonces, es una creación, más que todo, de nosotros, una versión, la hicimos versión de nosotros. ¿Ya tiene video oficial? Claro que sí. ¿Dónde fue grabado? Bueno, fue grabado también por el apoyo de Carlos Cash Producciones, en la parte de atrás del Buenavista, la castellana, creo que se llama así. Entonces, nada, ahí está en YouTube para que todos ustedes se lo disfruten, ahora en estas fechas tan especiales. ¿Qué fue lo más bonito, lo que más recuerdas de esta experiencia y de este nuevo proyecto que estás llevando a cabo? Bueno, nada, que todo fue hecho con sacrificio, con esfuerzo, dedicación, fueron horas en el estudio, fueron semanas que duró este proyecto, y nada, con esfuerzo y dedicación, uno siempre logra lo que quiere, y pues ahí es donde está la clave del éxito. Ok, bueno, yo no puedo dejarte ir, Valentina, sin que me cantes una cancioncita. No sé, no importa que si la guitarra no se escucha, pero yo quiero escucharte a ti, a Capela, a ti solita. Ah, ya estaba escuchando, perfecto. Atrás me estaba escuchando otras pambalines, que una canción de Fabián Corrales, a mí me encanta cualquier canción de Fabián Corrales, así que el escenario es todo tuyo. Bueno, aprovechar, y es la nueva producción que vamos a sacar con el favor de Dios, así que estén atentos a mis redes sociales, porque esto que se viene está bueno. Y dice más o menos así. Ya es muy tarde, y aunque te pongas de rodillas, yo no vuelvo a estar contigo nunca más. ¿A qué vienes? Ya me amargaste la vida, no creas que me ha sido fácil olvidar. Yo no sé si tu ser ha cambiado, yo no sé si ha cambiado mi suerte, solo sé que conmigo jugaron, y el culpable lo tengo aquí al frente. Solo sé que conmigo jugaron, y el culpable lo tengo aquí al frente. Pa' que sepas, yo soy de esas hembras que no se arrepienten. Ay, porque tengo orgullo, no me doblego porque esté bonito, no me sonrojo si el ojo me picas. No estés confiado porque están diciendo que soy la dueña de tu corazón. Cuando te amaba cometí un error, quererte tanto y no pensaba en mí. ¿Cómo dice? Llora, si tienes que llorar, llora, llora. Sufre, si tienes que sufrir, sufre, sufre. ¿Por qué contigo ni aquí a la esquina? Mejor no te rías, yo me quedo aquí. ¿Por qué contigo ni aquí a la esquina? Mejor no te rías, yo me quedo aquí. ¿Por qué contigo ni aquí a la esquina? Mejor no te rías, yo me quedo aquí. Bravo, un aplauso, por favor, para Valentina, qué talentazo. Muchísimas gracias, muy felices por poder tenerte aquí en Mediuncia TV y que este es un espacio en el que puedas mostrar tu talento a todos nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Bueno, Valentina, ya para finalizar, también me estabas contando que tienes un concurso en todas tus redes sociales. Cuéntanos de qué trata este concurso tus redes sociales para que los televidentes vayan y participen. Todavía tienen chance. Ok, bueno. El concurso se lanzó el 6 de diciembre junto con la canción y es hasta el 31 de diciembre. El 31 de diciembre, en horas de la mañana, yo voy a estar diciendo el ganador. ¿Cuál es el premio? El premio es un aguinaldo por parte de Valentina Vizcadino. 100 mil pesos, un bono de 100 mil pesos, transferible, donde ustedes estén en cualquier parte del mundo donde quieran participar. Eso es aceptable. Y, bueno, los pasos, ¿cuáles son? Primero, te debes de suscribir a mi canal de YouTube, Valentina Vizcadino Music. Luego, seguirme en Instagram como valenmusicb. y también subir una historia escuchando la canción, obviamente, y me mencionas y yo te reposteo en mis redes y automáticamente quedas concursando. Entonces, nada, eso es todo, súper fácil, vayan a concursar. Yo creo que a nadie le caería mal 100 mil pesos y 31 menos. Bueno, muchísimas gracias, Valentina, por acompañarnos. Regálanos un mensajito a todos los jóvenes que nos están viendo, que así como tú también tienen el sueño o mujeres que nos están viendo y quieren ser cantantes de vallenato, de este género tan hermoso y tal vez les dé miedo o no saben cómo empezar. ¿Qué les dices tú? Bueno, yo les digo que no tengan miedo, que empiecen, den el primer paso, que de ahí para adelante lo que venga son bendiciones y nada, colocarse más que todo en manos de Dios, colocar el proyecto en manos de Dios con mucho sacrificio, con mucho esfuerzo, dedicación, disciplina, estudio. Yo sé que van a poder lograrlo y además nosotras las mujeres tenemos que empoderarnos y alzar nuestra voz para también ser escuchadas. Entonces, yo creo que nada, está de más decirles que luchen por sus sueños, persigan sus sueños, que el día que tú menos pienses, ese día sales a flote, digámoslo así, como decimos acá. Bueno, Valentina, regálanos tus redes sociales de nuevo para todos los televidentes que se están en estos momentos en el canal 104, declaro que están prendiendo su televisor y, bueno, están viéndote en este momento tus redes sociales. Ok, bueno, les repito, en YouTube aparezco como Valentina Vizcaíno Music, en Instagram como Valen Music B y nada, por allá los espero para darle muchísimo amor y para que sigan disfrutando de mi música. Bueno, Valentina, por favor, hazle tú misma la invitación para que te sigan también en tu canal de YouTube y escuchen Mosaico de Navidad y no se lo pierdan en estas fechas tan especiales como lo es el 24 y el 31 de diciembre. Claro que sí, lo pueden encontrar como Mosaico Navidad Binomio de Oro Cuatro Fiestas por Valentina Vizcaíno e Iván de Hoyos. Hazle la invitación, quiero que seas tú misma la que coloques el video en estos momentos aquí en Me Gusta CTV. Vamos a decirle a los televidentes para que se queden conectaditos aquí en Me Gusta CTV escuchando Mosaico de Navidad. Bueno, entonces ya saben, aquí les voy a dejar este mosaico para que se lo disfruten este 24, 25 y todo lo que queda de diciembre vayan a escucharlo, fue con todo el amor, con todo el esfuerzo, mucha dedicación para todos ustedes para que se lo disfruten y nada, aquí lo tienen. ¡Gracias! ¡Gracias!